En este video aprenderemos sobre la transmisión de la electricidad La primera cosa que necesitas hacer es el coche de emiter Para esto necesitas una botella que está de 1.5 inches en diámetro Luego debes tomar el coche de emiter y hacer 12 ruedas alrededor de la botella Después de las primeras 12 ruedas, tomar el coche y hacer un twist para tener un tapo centro Luego hacer otro otro 12 ruedas Cortar el puente y ahora tenemos un coche con 3 puntos de conectación El punto de inicio, el tapo centro y el punto final Después de terminar el coche, ponga un poco de tapo para evitar el deslizamiento El coche de receiver es hecho de la misma manera que el coche de emiter Pero no tienes un tapo centro Es solo 24 turnos de ruedas Y tienes que conectar un LED en los dos puentes Aquí tenemos el diagrama para el coche de emiter El coche de emiter Vamos a conectar el tapo centro del coche con el positivo de la batería Y las dos otras ruedas del coche Para la base y el coche del transistor 2N22 El emiter del transistor va a la negativa Y eso es todo Ok, estamos listos para testar nuestro sistema Aquí está el coche de emiter Coche de emiter Coche de receiver Coche de batería La batería AA Gracias. Aquí tenemos este coño conectado con el metal y noticen que si tomamos un magneto y lo mueven a través del coño, un corriente es inducido. Esto es la ley de inducción de Faraday. Pero notezca que si tomamos el magneto dentro del coño sin moverlo, no es inducido, es decir, el campo magnético debe estar inducido para que un corriente sea inducido en el coño. Cuando conectamos la batería al circuito, un corriente circula a través del coño y un campo magnético se formó. Cuando la batería se desconectada, el campo magnético se colapsa. La función del transitorio es conectar y desconectar la batería miles de veces por segundo. Por eso, tenemos un campo magnético que se crea y se colapsa continuamente. Así que tenemos un campo magnético variable. Esta variación induce un corriente en el coño del coño del coño, y este corriente es lo que apoya todo el LED. Los transformadores funcionan de manera similar. También tenemos dos coños. Tenemos un coño primario y un coño secundario, pero la diferencia fundamental es que en un transformador tenemos un coño de un coño que es creado de un coño o de un ferrite. La función del coño es hacer que el campo magnético sea concentrado en la región donde tenemos los coños. podemos tener diferentes números de tonos en el primario y el secundario, pero aquí no tenemos un coño. No podemos tener un número arbitrario de tonos en los coños. Ellos deben ser diseñados con un cierto número de tonos y un cierto diámetro y forma, para que se formen un circuito resonante. Cuando los coños están en resonancias, la transferencia de energía entre ellos es en un punto máximo, así que no necesitamos el coño. Esto se conoce como un coño inductivo de resonante.